El mundo de la ciencia esconde una infinidad de historias tan fascinantes como desconocidas. La de Emilio Herrera Linares es una de ellas. Os adelanto que entre sus muchos inventos creó el primer traje espacial. Esta es su historia. Emilio Herrera nació en Granada en una familia de la alta burguesía vinculada al ejército. Uno de sus antepasados había sido Juan de Herrera, el maestro de obras que proyectó el monasterio de lo escorial para Felipe II. En su niñez fue amiguito del futuro rey Alfonso XIII y un apasionado de las novelas de Julio Verde. La influencia de su padre vinculado al cuerpo de ingenieros fue fundamental para que Emilio fuese un apasionado de la aviación y de la aerostática. Se incorporó a la escuela de aerostatos de la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara. En 1909 tuvo la oportunidad de ascender en globo para observar un eclipse solar en Burgos. Francisco estaba formándose como piloto militar con instructores franceses en cuatro vientos. Algunos miembros de aquella primera promoción de pilotos militares fueron los pioneros de la aeronáutica española, como Enrique Arrillaga, Alfredo Quindelán, José Ortiz Echagüe, Eduardo Barrón. Ese año invitó a su esposa Irene Aguilera a volar junto a él en un biplano Farman. Era la primera vez que una española surcaba los cielos. Se había casado en 1909. La guerra del RIF se estaba complicando. Casi de inmediato tuvo que incorporarse como capitán y jefe de la sección de globos aerostáticos de Menilla, considerada como la primera fuerza aérea de combate organizada del país. Tuvieron dos hijos, Emilio, que será piloto, y José Herrera, que con los años será un poeta destacado de la generación del 27, conocido como Petere. En 1938 ganó el Premio Nacional de Literatura. En 1914 nuestro protagonista salió en todos los periódicos. Había sobrevolado el estrecho de Gibraltar desde Tetuán a Sevilla con un Bleriot 11 junto a José Ortiz Echagüe. Fue el primer vuelo entre Europa y África. Tenía un proyecto en marcha. Ascender en globo hasta la estratosfera para medir su radiación. Para ello inventó el primer traje espacial confeccionada con capas de lana, caucho y tejido forradas con una cubierta de plata. Tenía paracaídas para el descenso. Su escafandra estratonáutica tenía un sistema de ventilación y un micrófono para la comunicación por radio. Fue enviado a Estados Unidos para comprar aparatos curtis.com. Jota N4 YENI para la primera escuela española de hidroaviones. Entre sus amigos estaba Juan de la Cierva con quien colaboró en la construcción de su autogiro. Y como comandante dirigió la construcción y diseño del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. Que es el embrión del hoy Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. En 1923 participará en la organización de la visita de Einstein a Barcelona, Madrid y Zaragoza. Desde entonces serán amigos. De esta historia tenemos un vídeo. Fue Einstein quien lo recomendó años después para el cargo de consultor de física nuclear para la UNESCO. A finales de los años 20 estaba obsesionado en crear una compañía de dirigibles para conectar Europa con América. La damaría transaérea Colón. Desgraciadamente los alemanes se le adelantaron con el Kraft Zeppelin. Resulta curioso que Herrera fuera uno de los invitados junto con José Ortiz de Chagüe con el que atravesó el estrecho de Gibraltar. Para pilotar el dirigible alemán Kraft Zeppelin LZ 127 que iba a atravesar el Luciano Atlántico en 1928. Sin embargo, declinó la oferta por problemas de agenda. En 1928 presidió la Comisión para la Creación de la Escuela Superior Aeronáutica, antecedente de la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Ese año se impartieron las primeras clases de paracaidismo. En julio de 1936 el teniente coronel Herrera se encontró en medio de una sublevación militar contra la República. Tenía un dilema. Era católico y monárquico, pero ante todo un defensor de lo que habían decidido las urnas. Como jefe de los servicios técnicos de instrucción de la Fuerza Aérea decidió mantenerse leal al gobierno legítimo republicano. Esa decisión le costó la amistad con el general Quindelán, que se pasó al bando sublevado y dirigió a la aviación enemiga. La guerra también desbarató su proyecto de ascender a la estratosfera. Además, en 1938 su hijo menor Emilio murió en los cielos de Belchite defendiendo a la República. Tras la victoria del bando nacional se exhibió a Chile para después pasar a Francia, donde malvivirá junto a su esposa gracias a sus patentes. Paradójicamente, Herrera era una destacada figura de la aeronáutica internacional, tanto que la Sociedad de Naciones lo nombró experto internacional en aviación. Emilio fue admitido en la ONERA y era consultor de física nuclear de la UNESCO. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de Vichy, los alemanes le ofrecieron trabajar para el Tercer Reich en su laboratorio de vibraciones en Berlín, algo que Herrera rechazó, pues no quería colaborar con un gobierno fascista. En 1944 fundaba con Picasso y Victoria Kent, entre otros, la Unión de Intelectuales Españoles. Y en 1957 el Ateneo Iberoamericano de París del que fue presidente. La NASA quiso contratarlo como ingeniero. Sin embargo, Herrera se negó porque los americanos no aceptaron su pretensión de que la bandera española ondease junto al estadounidense si alguna vez se llegaba a pisar la luna. En sus últimos años compaginó sus estudios con su papel como presidente del gobierno republicano en el exilio. Vivió un tiempo en París junto a su esposa. El matrimonio apenas podía mantenerse con los royalties de sus patentes. Políticamente se mostró partidario de una reconciliación nacional en España y de que se celebrase un referéndum para que se pudiese elegir entre monarquía y república. Murió a los 88 años en Ginebra, en casa de su hijo. Su esposa marchó a Madrid para vivir con su hermana. Por dos años no pudo ver como el hombre pisaba la luna. La NASA tuvo un detalle póstumo con él. Leil Armstrong entregó una roca lunar a uno de sus colaboradores, Manuel Casayus Rodríguez. En 1993 los restos de Rera fueron trasladados a su granada natal. La influencia de su... Para ello inventó su primer y comandante en 1922 que iba a atravesar el océano Atlántico en 1800. ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.